Con una inversión de 311 millones 920 mil pesos, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, cortó al listón inaugural del viaducto ubicado sobre el boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu a la altura del boulevard 5 de Mayo. Dicha obra tiene una longitud total de 560 metros con todo y rampas, beneficiará a 1 millón 539 mil habitantes y está conformada por 9 mil 330 metros cuadrados de concreto hidráulico, así como 10 mil metros cuadrados de asfalto. Ahora los poblanos y visitantes pueden trasladarse de forma más segura y ágil a sus destinos a través de esta vialidad de 560 metros de longitud. Esta obra de ingeniería civil se realizó con una cimentación de 100 pilas y que culmina con dos imponentes mástiles con una altura de 50 metros. 2 mil 937 toneladas de acero en su estructura y 24 tirantes de 1 mil 120 metros de parapeto metálico hacen de este puente una obra extraordinaria. La edificación de esta estructura realizada en honor al fundador del zoológico African Safari generó 1 mil 559 empleos directos, 4 mil 678 indirectos y en su intervención el mandatario estatal, destacó la coordinación que los tres niveles de gobierno han logrado para hacer realidad proyectos que en otro tiempo eran impensables para la ciudad. Está perfectamente empatada con la planeación y las obras que hemos ejecutado de manera coordinada con el ayuntamiento como la pavimentación en concreto hidráulico del bulevar 5 de mayo. Y hemos buscado los puntos en donde hay mayor aforo en la ciudad para poder realmente impactar en la forma en que nosotros podemos como ciudadanos transitar en la fluidez del tránsito y por supuesto esto genera un enorme ahorro de horas hombre. En la inauguración del viaducto Capitán Carlos Camacho Espíritu también estuvieron presentes los diputados Héctor Alonso, Josefina Abuchadé, María Isabel Ortiz Mantilla, así como el secretario de obra pública municipal Felipe Velázquez y la dueña de African Safari, Emy Camacho. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.